José María Listorti admitió que su relación con Alfonso ya no es la de antes. José María Listorti visitó al programa Socios del Espectáculo, Adrián Payares y Rodrigo Lusich. Y habló de varios temas. En el programa matinal de El Trece, el humorista contó varias anécdotas de su vida. Por ejemplo, relató que le pidió a su ídolo, Carlitos Bala, que estuviera presente en su casamiento y en el estreno de sus películas. En ese contexto, le preguntaron por Pedro Alfonso. Otro acto que tuvo hermoso fue que cuando estrené las dos primeras películas, en la tercera no lo invité porque no estaba bien de salud. Vino al estreno de la película, se sentó adelante mío y yo escuchaba las risas de Carlitos mirando la película. No me voy a olvidar más, expresó Listorti. En ese momento, le consultaron por su relación con Pedro Alfonso y le pasaron un clip audiovisual de los trabajos que hicieron juntos. Hicimos tres películas, Socios por Accidente 1, Socios por Accidente 2 y Cantantes en Guerra, relató Listorti. Los conductores de Socios del espectáculo quisieron saber si estaba enojado con Pedro Alfonso porque, en su momento, no había hecho prensa de la película que filmaron juntos y José María lo negó pero aclaró que la comunicación entre ellos ya no era tan fluida. Yo nunca me enojé pero el otro día le mandé mensaje, porque coincidimos en la misma kinesióloga. Le mandamos una foto y nunca me la contestó. La kinesióloga me dijo a mí tampoco me responde. Adrián Payares, por su parte, relató, después te manda capturas de pantalla diciéndote que no le contesta al padre. A la madre. Entre risas, José María dijo, sí, así me enteré que no era algo que tenía conmigo. Es así él. Por último, José María Listorti cerró la anécdota de las películas diciendo, yo no me enojé. Los que más se enojaron fueron los productores de las películas. Me veían a mí que ponía todo y a él no. Ahora estoy haciendo lo mismo con Matilda porque me apasiona, cerró el humorista.